¿Tiene razón Michio Kaku y los ordenadores cuánticos están anunciando la próxima revolución? Si lo que Kaku ve para nuestro futuro es cierto, pronto estaremos viviendo en un mundo completamente diferente. Los ordenadores cuánticos son capaces de cambiar casi todos los aspectos de nuestra vida diaria, pero también albergan peligros. Y el popular científico de Estados Unidos también advierte sobre esto. ¿Qué sucede si la tecnología cae en manos de terroristas o criminales cibernéticos y los propios ordenadores pueden convertirse en un peligro? Viajemos juntos al año 2044. Veinte años después de la introducción de los ordenadores cuánticos, el mundo ha cambiado fundamentalmente. La introducción de esta tecnología revolucionaria ha llevado a avances inmensos en casi todas las áreas de la vida humana. Lo que una vez se consideró ciencia ficción se ha convertido en realidad. La capacidad de los ordenadores cuánticos para realizar cálculos complejos en cuestión de segundos ha acelerado la investigación científica a la velocidad de la luz. En medicina, este paso ha permitido el desarrollo de métodos de tratamiento personalizados a nivel molecular. Enfermedades como el cáncer y el Alzheimer de repente se volvieron curables. La ciencia de los materiales ha producido sustancias novedosas que son ultraligeras y extremadamente duraderas, lo que ha llevado a cambios revolucionarios en la construcción, el transporte y los objetos cotidianos. La computación cuántica ha convertido la tecnología de fusión tan esperada en una realidad. Gracias a nuevos recursos, la humanidad tiene energía limpia y limitada a precios bajos. El fin de la crisis energética mundial ha terminado con los monopolios de los países productores de petróleo y gas y ha traído más paz al mundo. Las ciencias ambientales también se han beneficiado enormemente, ya que los ordenadores cuánticos han podido crear modelos climáticos precisos y casi todas las áreas de la economía e industria se han convertido en sostenibles y eficientes. Los seres humanos han recibido soluciones al cambio climático de la inteligencia cuántica y están trabajando para restaurar los ecosistemas globales. La eficiencia y velocidad de los ordenadores cuánticos han hecho que los mercados financieros sean más transparentes y estables gracias a modelos predictivos altamente precisos. En la industria, los ordenadores cuánticos han redefinido la optimización de la cadena de suministro y la gestión de riesgos, lo que ha llevado a niveles de productividad sin precedentes. Los sistemas educativos de todo el mundo se han adaptado a las nuevas realidades mediante la reconstrucción de los planes de estudio. Se han creado profesiones completamente nuevas en un mundo dominado por las tecnologías cuánticas y los niños reciben formación y educación individualizada según sus habilidades. En la sociedad y en la vida diaria, esto ha llevado a una mayor satisfacción y tiempo libre. Muchas más personas experimentan prosperidad y una vida plena. Los sistemas inteligentes impulsados por los ordenadores cuánticos optimizan el consumo de energía, mejoran la seguridad y aumentan el confort de vida. La seguridad digital ha alcanzado un estándar sin precedentes, con la criptografía cuántica protegiendo la privacidad y la integridad de los datos. Por supuesto, las computadoras también permitirán a la humanidad conquistar lentamente el espacio. Las naves espaciales estarán hechas de materiales completamente diferentes, mucho más ligeros y rápidos. Los ordenadores cuánticos habrán resuelto el problema de la propulsión Wrapp en cuestión de segundos y la humanidad estará en camino de explorar el espacio. Las misiones a mundos lejanos y el contacto con otras formas de vida están a punto de convertirse en realidad. Ya no será un problema para las últimas formas de computación cuántica calcular dónde debemos buscar civilizaciones amigables en el espacio y cómo podemos establecer contacto. En este momento, esto todavía es ficticio, pero esta era llegará, porque los ordenadores cuánticos están llegando. Puedes pensar en ello como en la época de finales de los años 50 o 60, cuando los científicos e ingenieros estaban investigando los primeros ordenadores gigantes. Solo una década después, tuvimos los primeros ordenadores portátiles, las tabletas y los teléfonos inteligentes. De las computadoras principales a los ordenadores cuánticos. En este momento, los primeros ordenadores cuánticos ya están en uso, pero todavía son máquinas muy grandes y voluminosas. Se están probando y mejorando estructuras futuristas en salas especialmente aisladas. La generación actual de ordenadores cuánticos es extremadamente sensible a las vibraciones y al sobrecalentamiento. En 2024, ya estamos en el umbral de una nueva era de la tecnología informática, y solo es cuestión de tiempo antes de que los ordenadores cuánticos sean adecuados para el uso diario. Desde su invención, las computadoras han experimentado una evolución notable. Desde las primeras calculadoras mecánicas, hasta los ordenadores de tubos electrónicos, la introducción de transistores que abrieron el camino a la revolución digital, hasta los circuitos integrados altamente complejos de hoy en día, que combinan miles de millones de transistores en un solo chip. Este desarrollo tuvo lugar en un periodo de 50 a 60 años, y podemos esperar que el desarrollo de los ordenadores cuánticos progrese aún más rápido. La transición a la computación cuántica representa un cambio de paradigma basado enteramente en los principios de la mecánica cuántica. Los ingenieros y científicos llegaron a esta idea porque las leyes de la física clásica no son suficientes para describir los fenómenos a nivel subatómico. Richard Feynman, uno de los grandes pioneros en este campo, se dio cuenta en los 80s de que una computadora basada en la mecánica cuántica tendría la capacidad de realizar cálculos que son prácticamente imposibles para las computadoras clásicas. Esta realización está allanando el camino para los primeros ordenadores cuánticos reales. Las diferencias entre los ordenadores cuánticos y los ordenadores actuales son como cambiar de una bicicleta a un Porsche. Mientras que los ordenadores convencionales procesan información en forma binaria como una secuencia de ceros y unos, los ordenadores cuánticos utilizan bits cuánticos o qubits. Los bits convencionales solo pueden expresar un estado, pero gracias a la superposición, los qubits cuánticos pueden asumir no solo dos, sino innumerables estados simultáneamente. Esta capacidad de superposición, junto con el fenómeno de la entrelazación, permite procesar increíbles series de datos en el menor tiempo posible y realizar varios cálculos en paralelo. Problemas actuales como la factorización de números grandes o la simulación de sistemas cuánticos complejos se resuelven entonces. Aunque la tecnología aún enfrenta desafíos como mantener la coherencia de los qubits y la escalabilidad, el cambio ya está aquí. La forma en que procesamos datos, nos comunicamos y resolvemos problemas complejos, dará un salto cuántico en los próximos 10 años. Física cuántica y computación. ¿Dónde están las interfaces? Reiteremos. En los ochentas, los científicos se dieron cuenta de que ya no podíamos seguir el ritmo de los cálculos antiguos en el ámbito subatómico. El mundo subatómico es el mundo de los cuantos, los quarks y otras partículas increíblemente pequeñas e inimaginables. Nos muestran una dimensión de la realidad que existe, pero ya no se basa en las reglas de nuestra física conocida. ¿Quién debería saber más sobre estos mundos que los propios cuantos? Los cuantos son partículas de luz, fotones y los bloques de construcción de la materia. La naturaleza de las partículas ya nos ha dado muchos sustos científicos. El experimento de la doble rendija mostró que la realidad solo se manifiesta cuando la observamos, y el gato de Schrödinger demostró que puede haber varias realidades al mismo tiempo. Los cuantos existen en muchos tiempos y realidades al mismo tiempo, y muy probablemente son el puente hacia otras dimensiones, si es que existen. Los ordenadores cuánticos aprovechan los extraños principios de la mecánica cuántica y resuelven problemas que están fuera del alcance de las computadoras clásicas. Dos fenómenos cuánticos centrales juegan un papel decisivo aquí, la superposición y la entrelazación, a la que los científicos se refieren como entaggelment. La superposición permite que un bit cuántico esté en un estado de 0 y 1 al mismo tiempo, mientras que un bit clásico está en un estado de 0 o 1. Esta capacidad permite que los ordenadores cuánticos realicen muchos cálculos simultáneamente. En la entrelazación, el estado de una partícula está directamente vinculado al estado de otra partícula, sin importar la distancia entre las dos. Este fenómeno permite una especie de conexión comunicativa entre los qubits que van mucho más allá de la conectividad de los mundos clásicos, analógicos o digitales. Estos principios significan que los ordenadores cuánticos son teóricamente capaces de realizar ciertos tipos de cálculo mucho más rápido que las computadoras clásicas, y pueden formar redes sin que las computadoras estén conectadas de la manera clásica. En un desarrollo adicional, los qubits podrían comunicarse con cuantos en todo el universo, lo que nos permitiría acceder virtualmente a todos los rincones del cosmos. Michio Kaku cree esto sobre el futuro Michio Kaku, el renombrado físico teórico y defensor de las tecnologías cuánticas, predice una revolución tecnológica, pero también advierte de los peligros. Kaku habla de la posibilidad de que los ordenadores cuánticos no solo revolucionen la forma en que tratamos las enfermedades y generemos energía, sino también cómo entendemos el universo. Él visualiza un futuro en el que los ordenadores cuánticos podrían ayudar a desvelar algunos de los misterios más profundos de la física, incluyendo la materia oscura, la energía oscura y la unidad de todas las fuerzas en el universo. En sus conferencias y escritos, Kaku enfatiza que apenas estamos comenzando la era cuántica, y que aún no hemos comprendido completamente las implicaciones de esta tecnología. También ve el potencial de que se desencadene una gran crisis debido a la computación cuántica. La política, los negocios y los servicios secretos podrían quedar expuestos repentinamente si las mentiras y las manipulaciones son reveladas por las nuevas máquinas. Michio Kaku, quien además de ser físico, es un apasionado futurologo y visionario. También está seguro de que necesitamos este cambio, incluso si puede ser difícil al principio. A pesar de su enorme potencial, los ordenadores cuánticos tienen el potencial de ser mal utilizados. El extraordinario poder de cálculo de los ordenadores cuánticos podría, en manos equivocadas, convertirse en una poderosa herramienta para actividades criminales y hostiles. Por ejemplo, podrían ser utilizados en la guerra, controlando sistemas de armas sofisticados o socavando las defensas de un adversario al descifrar rápidamente la seguridad de las comunicaciones. La capacidad superior de los ordenadores cuánticos para descifrar algoritmos criptográficos complejos, con consecuencias de gran alcance para la privacidad, los sistemas financieros y la seguridad nacional. En el ámbito de los ciberataques, los ordenadores cuánticos podrían eludir fácilmente las medidas de seguridad convencionales. Podrían romper el cifrado convencional en cualquier momento y abrir la puerta a los ciberdelincuentes. Otro peligro podría ser la capacidad de circular informes falsos perfectamente disfrazados a la velocidad del rayo. Al analizar y procesar rápidamente grandes cantidades de datos, los algoritmos podrían ser utilizados de manera incorrecta para influir en los procesos políticos o llevar a cabo propaganda. Imagina un informe falso, indistinguible de la verdad, anunciando el impacto de un asteroide en cuestión de horas o la muerte violenta de un político. Ambos podrían provocar pánico masivo, el colapso de los mercados financieros o reacciones falsas por parte de las fuerzas de seguridad y militares. Sin embargo, también es cierto que se desarrollarán nuevas tecnologías de seguridad con las nuevas posibilidades que ofrecen las computadoras. Una computadora de alto rendimiento puede generar nuevas ideas sobre cómo proteger los datos de las personas, los canales de noticias, internet y los mercados financieros. Perfecto o fatal, el ordenador cuántico se encuentra con la IA. ¿Qué sucede cuando se unen un ordenador cuántico y la inteligencia artificial? La unión de ambos tiene el potencial de llevar los límites de la tecnología informática y la ciencia cognitiva aún más lejos y permitir un progreso y una automatización a una escala sin precedentes. Pero, ¿puede la IA y los ordenadores cuánticos también convertirse en un peligro? Nuevamente, dependería de las personas que manejen las tecnologías, de quien programe la IA para qué propósito y con qué capacidades estén equipadas. En los escenarios de horror, la IA y los ordenadores cuánticos se vuelven independientes y toman el control del mundo. Pero, sinceramente, ¿crees eso? ¿O más bien crees que ambas tecnologías, combinadas inteligentemente, permitirán aún más progreso y una vida mejor? Los sistemas de la IA cuántica podrían abrir caminos completamente nuevos en la robótica, acelerar y perfeccionar los procesos de fabricación, revolucionar la industria y permitir tecnologías completamente nuevas. Suscríbete ahora y sé parte de cada nuevo video.